Llegó a Rocha el moderno sistema de auto lavado para tu vehículo, ahora en ANCAP Centro, el 18 de Julio y Orosman de los Santos, puedes lavar tu auto en minutos y dejarlo reluciente. Es más práctico, con un lavado premium de alta calidad, con espuma activa y productos especiales para la limpieza de las llantas y quitar los insectos. El sistema de lavado de ANCAP Centro tiene un tratamiento especial del agua que al secar no deja manchas. Ven hasta ANCAP Centro, lava tu auto y con tres fichas, te regalamos la ficha para el auto aspirado. Llámanos al 4472-2425 o por el WhatsApp 097-555-112. En ANCAP Centro, puedes lavar tu auto cuando quieras. Estamos abiertos las 24 horas.